Si tú quieres ya un poco de alcohol, entonces ven y tráeme tu copa El tempo ya nos pone a vapor, tu boca con la mía ya se choca Si tú quieres ya un poco de alcohol, entonces ven y tráeme tu copa El tempo ya nos pone a vapor, tu boca con la mía ya se choca Oye, si tú quieres ya un poco de alcohol, entonces ven y tráeme tu copa El tempo ya nos pone a vapor, tu boca con la mía ya se choca Yo me doy cuenta que a ti no te gustan los mojitos con sabor a menta También yo noto que te gusta que te baile mientras la pista explotó Oye, pasa factura, tu mirada bien profunda, mi cabeza la fractura Dice, todo me gira, tú me dejas en altura como dice Rosalía Mami, yo sé que a ti te gusta hacerme cosas y que la piel de nosotros está resbalosa La cerveza nos tiene volando por las nubes, escucha mami que en tus pensamientos siempre estuve Mira que nos tomamos todo pero sin contratiempo, este vino tiene marcando lento este tempo Tú me gustas, tú me llamas y yo no te miento Cuando tú me miras yo me rompo, me fragmento Lento, contigo la paso bien contento Lento, nos paramos y nos lleva el viento Tú me gustas, tú me llamas y yo no te miento Cuando tú me miras yo me rompo, me fragmento Lento, contigo la paso bien contento Lento, nos paramos y nos lleva el viento Tú me gustas, tú me llamas y yo no te miento Cuando tú me miras yo me rompo, me fragmento Oye, si tú quieres ya un poco de alcohol Entonces ven y tráeme tu gopa El tempo ya no pone a vapor Tu boca con la mía ya se choca Si tú quieres ya un poco de alcohol Entonces ven y tráeme tu gopa El tempo ya no pone a vapor Tu boca con la mía ya se choca Oye, si tú quieres ya un poco de alcohol Entonces ven y tráeme tu gopa El tempo ya no pone a vapor Tu boca con la mía ya se choca Ella se choca, ella se choca Disfrutemos de la noche y con tu copa Y con tu copa, y con tu copa Tu boca con la mía ya se choca Ella se choca, ella se choca Disfrutemos de la noche y con tu copa Y con tu copa, y con tu copa Tu boca con la mía ya se choca Ella se choca Ella se choca Ella se choca Ella se choca, 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 ella se choca, ella se choca Gracias.